Música Prendeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tu quieras Y después por amor declararte inocente Haz un lado tu orgullo y tus encantos Yo te voy a querer de todos modos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traigan entre todos Si vas atrás del mar, atrás del mar Yo voy contigo Si vas a un cielo azul, a un cielo azul Allí te sigo Haz un lado tu orgullo y tus encantos Yo te voy a querer de todos modos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traigan entre todos Este es Hanks Appeal Music Música Prendeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón Música 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 Si vas atrás del mar, atrás del mar Música 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 Y vas a un cielo azul, a un cielo azul, allí te sigo. A su lado tu orgullo y tus encantos, yo te voy a querer de todos modos. Porque estoy superior con mi cariño, al amor que te traiga entre todos.